Todo pasa. Este anillo, ¿cuántos años tiene, Grondona? Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Y empiezo tocándolo ya, lo mío es terrible. No, no, al contrario. Bueno. Es un placer estar acá con vos. Muchas gracias. Todo pasa. Este anillo debe tener más de 15 años fácil. ¿Y qué significa? Esto fue un viaje que me tocó hacer en Egipto, donde Rancec II, que era emperador, es el creador, según el libro, de todo pasa, porque él como buen emperador tenía muchas chicas. Entonces había dos que sobresalían y entre ellas discutían quién es más linda y quién deja de serlo y lo apuraron al hombre. ¿Quién es más linda de los dos? Entonces llamó a su asistente, el emperador, y le dijo, comprame dos anillos de brillante iguales y idénticos. Cuando los trajo, dice, dale una a cada una sin que nadie se dé cuenta, por separado. Pero ¿y los demás? No van a decir nada porque, si no, ellos saben que me van a hacer una cuestión. Y si se juntan, todo pasa. Todo pasa. Esto fue un hecho bueno para ciertas cosas que uno tiene en la vida, pero no es todo pasa. Obviamente que no. Está lindo para un ratito. Porque también todo llega y también algo queda. Y son posiciones que vos las tenés que tener permanentes cuando tenés una tarea diaria, continua, de hablar con 50, 100 personas todos los días. Es lo que hace usted hace 30 años. Fácilmente. Bueno, yo hice una pregunta ahí, es la primera que me tiene que contestar. No, no, yo te contesto y veo el conocimiento tuyo es el valor que yo le doy a la pregunta. Te podés imaginar que cuando uno toma una definición de un tema, que en este caso fue imprevisto porque no fue un tema pensado que va a terminar tal periodo, vamos a tener que renovar el contrato, queda el mismo, no queda el mismo. Tuve una situación donde se me enfrenta el tema de Basile, gran persona, un muchacho como uno, directamente. A quien todos queremos, pero claramente no pudo conducir a esta selección. Se dio cuenta él que algo pasaba y bueno, no voy más. ¿Qué hice? Esto fue un día jueves, me fui al campo, del campo me fui a Suiza que tenía una reunión en FIFA, me acompañó mi mujer y volví a la semana. Hice un panorama general de lo que podía ser. había estado con Diego yo en China prácticamente en el campeonato como en el pre-el olímpico. Exacto. Se insertó entre nosotros, se insertó con Checho, con Brown, con los chicos, con Messi, con todo, era uno más con todos los muchachos. en una forma que me hacía acordar cuando yo también lo fui a buscar al servicio militar en el año 79, en aquellas épocas, para que me lo dieran a él, a Vargas, a el Pelado Díaz, a Escudero y a Calderón y a Simón. ¿Y a Sinano lo pusieron? No, sí, sí. Estaban haciendo la cocción y nosotros jugábamos en el 79 el campeonato mundial juvenil y ganamos el campeonato. Entonces, estábamos ahí y empezamos a pensar yo todas estas cosas y siempre me lo han pedido, permanentemente, me lo han pedido la gente, los medios de que Diego tenía que estar en la selección, que Diego tenía que estar... Yo también decía que Diego tuviera que estar en la selección, pero lo que pasa es que los que pedían no me dían mi responsabilidad. La selección no es mi club, la selección es de todos y yo no puedo equivocarme en que si vos no estás en condiciones ajenas a tu voluntad, pero no estás, no te puedo dar un cargo de semejante categoría, que vos con crece lo podés cumplir si estás bien. Yo le dije, cuando llegue el momento las puertas están abiertas. Siempre me decían, como bien dijiste vos, que me hablaban que yo había cerrado la puerta y me había llevado la llave y un montón de cosas sobre esto que suceden en el pueblo. en este interín de cosas y analizando la situación, ¿qué pasa? Yo estaba un poquito distanciado también de Bilardo y eso que con Bilardo hicimos las mejores campañas del fútbol argentino, campeón en el 86 y su campeón en el 90. Es hasta padrino de mi nieta la mayor. ¿Y la distancia con Bilardo por qué era? Por problemas de que quien sabe tenía también que estar y no estaba cosas de la vida. Pero no, no, no dramas, no dramas. Entonces, digo, si yo junto al técnico más exitoso y junto al jugador más exitoso y que se conocen desde el año 79, 80 hasta ahora, prácticamente con toda mi carrera deportiva jugada en AFA. Y este tema que tenemos nosotros es un tema de un año y medio de necesidad de clasificar y hacer un buen papel en Sudáfrica. Me parece que no era muy difícil decir acá están. Ya Diego conocía el plantel porque estuvo con ellos en el Preolímpico un mes, conocía a los chicos y bueno, definí en una forma de conversada con mis dos hijos a los cuales uno está en talleres, Humberto y el otro presidente de Arsenal. no quise hacer una cosa familiar porque ya vos que tenés también... No quiso, no, a mí no me hable si quiere no podemos hablar de River pero no es el caso. Entonces uno me decía hacerlo así, hacerlo así... Bueno, aquí me dijo primero, pero vamos a los detalles que a mí me... El key de toda la cuestión era con Maradona yo ya había conversado en China donde le decía Diego si seguís así en el 2010 tenés que estar vos tenés que estar vos porque estás en condiciones plenas tuviste la suerte de recuperarte. O sea, usted ya lo había coqueteado, digamos, en términos futbolísticos. Más que coqueteado le había dado la satisfacción que seguía pensando. Ah. Que no es que me haya olvidado. Seguía pensando permanentemente. Y en el caso de Bilardo muy amigo de Humberto muy amigo de Humberto de mi hijo el mayor pero yo tengo el otro hijo menor que es Julito que es el presidente de Arsenal que es el hombre frío que razona que ve y que puso todos los tapones me dijo papá dice la solución está que trates de amigarte con Bilardo para que vayan juntos que vayan juntos o sea usted necesitaba la capacidad de Diego total de la atracción de los jugadores de lo que es Diego con la serenidad de un hombre hecho y que conocía lo que eran los mundiales y que